Saludando a todos los clientes y futuros clientes de Marros Tours. Hoy es sábado 26 de octubre de 24, esperando que ilumine la estrella de Siloé. Se dispara el selfies y estamos ya esperando que ilumine la estrella de Siloé. Sigue el selfies jodiendo. Bueno, si quieres viajar a cualquier parte de México, de la República Dominicana, de Cuba, de Panamá, de Aruba y Curazado, de San Andrés, de la costa pacífica, de la costa atlántica, puedes llamar a las líneas de Marros Tours, a las redes sociales. Va a iluminar la estrella de Siloé en contados segundos. Siloé, 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 Siloé. Son las campanas de la iglesia de San Ramón Nonato. Hoy, 26 de octubre de 2024. Va a iluminar la estrella de Siloé. Un saludo para todos los clientes y futuros clientes de Marros Tours. Ya van a viajar hacia el Pacífico, hacia Piangüita, el próximo 9 de noviembre. Así que, listos pues los que van a viajar para el Pacífico. Por Marros Tours, la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cálico, precisamente es de acá, de la montaña mágica de Siloé. Gracias a Oscar Pérez, que fundó a Marros Tours, la mejor agencia de viajes en la ciudad. En contados segundos, iluminará la estrella de Siloé. Hoy, 26 de octubre de 2024. Estamos esperando que ilumine la estrella de Siloé. A ver, nada que ilumina. No va a iluminar. Parece que no va a iluminar a las 6 de la tarde, como iluminaba. Saludamos a Marros Tours y la mejor agencia de viajes.